Dios te bendiga. Mira, quiero leerte algo breve sobre la insistencia en la oración. Quiero leerte en Lucas 18, del 1 en adelante. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderle, os digo pronto, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, esto es la importancia de nuestra insistencia en el orar. ¿Por qué muchas veces Dios se tarda cuando oramos, cuando le pedimos algo? Muchas veces es porque tenemos cosas en nuestra vida que debemos cerrar. Hay puertas en nuestra vida que están abiertas y debemos cerrarlas para que el Señor no encuentre estorbo, para que nosotros no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Muchas veces el Señor aún no nos contesta, aún no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, porque está esperando el tiempo indicado, en que nosotros podamos recibir, para que podamos valorar lo que le estamos pidiendo y que Él nos va a dar. Pero también el pedir, el mantenerse en insistencia, pidiéndole a Dios, creyéndole a Dios, confiando en que Dios te escuchó y que Dios te va a dar lo que tú has pedido, Dios va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestra fe, de que nosotros aún ya nosotros le hemos pedido y reconocemos que Dios nos ha escuchado. Seguimos confiados, esperanzados de que Dios en su momento, Dios nos va a dar lo que nosotros le hemos pedido. Solamente no te canses, mantente pidiendo, mantente rogando, mantente en fidelidad y esperando lo que tú le has pedido al Señor, confiando en que el Señor ya te escuchó y el Señor te lo va a dar en el momento adecuado. Sé persistente, no te canses, no dejes que las circunstancias te hagan creer que ya tú no vas a recibir, porque ya tú lo tienes en tus manos. Porque Daniel, desde el momento que dispuso su corazón, la contesta fue despachada. Así que tu contesta fue despachada también, sigue creyendo y sigue insistiendo que el Señor va a poner en tus manos lo que ya tú le has pedido. Dios te bendiga, Dios te guarde.